Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Ridículo mundial el día de hoy con el Paris Saint-Germain y todas sus figuras queda eliminado de la Copa de Francia al empatar con Niza 0-0 y en los penales lastimosamente cae eliminado con ese último penal de Simons. Convirtió Messi y Mbappé, pero otro papelón del Paris Saint-Germain. Y esto dice la prensa internacional de El Vergonzoso Oso del Paris Saint-Germain. Esto dice la Argentina el diario Lee con este titular, el PSG con Messi eliminado por penales. El Niza se impuso desde los 12 pasos de afuera de la Copa de Francia al equipo de Leo titular en los 90 minutos que convirtió Paredes y Simons fallaron para el PSG. Otro diario argentino TNT. Malas noticias para Lionel Messi en su regreso a la titularidad con el PSG. El equipo francés queda eliminado de la Copa de Francia ante Niza en los octavos de final. El 10 marcó su tanto desde los 12 pasos mientras que Leandro Paredes erró el suyo. Y este fue el titular de Teixe Sport. PSG de Messi eliminado de la Copa de Francia. Titular rápido, corto del diario ASS que postula a si el Niza se carga al PSG en la Copa de Francia. Y este amigos es el titular del diario El Equip. Buena arrancada y clasificación. Ahí están los jugadores de Niza celebrando malas noticias para el equipo de Messi. Por su parte está en la portada del diario Le Paris en Niza vuela a los cuartos de final que terminó con suspenso 5 por 6. En España así lo tituló el chiringuito de jugones. El programa de Josep Pedredo al final. El PSG eliminado en octavos de la Copa tras caer en los penales. Ahí está amigos. El penal, la excepción de Messi y cobrando Mbappé. Que por cierto, hoy ha filtrado información de que será próximo jugador del Real Madrid. Jugaría la próxima temporada. Ese es el titular de ESPN en Argentina. PSG eliminado del equipo de Poche. Perdió en los penales ante Niza tras igualar 0-0 en los 90. Y se despide de la Copa de Francia. Bueno amigos, yo me despido con lo que publicó SportsCenter. Espero le den like al video, comenten sus nuevos, suscríbanse al canal. Recuerden que es gratis, me apoyaría un montón. Niza cuartos, luego igualar 0-0 en los 90. Victoria 6 por 5 en penales. Y ahí está amigos. Messi peleando el último balón con la Copa de Francia. Amigos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!